Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando acá este ciclo de actualización de normativa 2021 organizado por Cooperar. Hoy nos hemos reunido para revisar la resolución del INAE que acaba de aprobar la resolución técnica 51 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es una resolución muy importante. Esto es un primer encuentro de encuentros quincenales que vamos a organizar en el marco de este ciclo y que esperemos que sea de interés a todos. Hemos intentado que participen referentes de las distintas federaciones y sobre todo con formación en estos temas para ir al detalle. En esta oportunidad le hemos pedido al contador Martín de la Deza, que es el que ha hecho, que tiene la carga pesada, digamos, de todo esto. Que nos va a hacer un detallado informe sobre todas las diferencias que ha encontrado entre la RT24 y la RT51 y las respectivas resoluciones del INAE que aprueban estas resoluciones técnicas. Así que él va a hacer un detalle del tema. Y después el contador Mazón, quien ha estado trabajando en el marco de la Comisión de Normativa, también con Martín y otros integrantes de la Comisión, junto con la Federación de Consejos Profesionales, en toda la discusión que ha estado vinculada a esta resolución. Entonces arranca Martín, después algún comentario de Contador Mazón, y después abrimos el micrófono para compartir dudas y opiniones. Martín. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan todos bien? Bien. Voy a estar compartiendo una presentación, así que voy a compartir pantalla. Bien. ¿Qué nos decía César? Y el tema del ciclo de actualización, este primer encuentro, parece que está fallando, vamos a ver si cambia la pantalla. Bien. Se refiere a toda la nueva normativa surgida en el Consejo Profesional de la Federación, que es la RT51. La idea es compararla con la 24, y a medida que uno va viendo esas diferencias, la idea es también empezar a mecharles las cuestiones que incorporó la resolución del INAE, la 996 del año 2021, y nos quedará para el final, que es aquello que nos quedó por fuera, que tenía la 247, como para hacer alguna mención. La resolución técnica 51 tiene una primera parte, que son las partes de los vistos, los considerando, si los resuelve, quizá la parte más aburrida, ¿no? Pero ahí encontramos lo que es el porqué de esta nueva resolución. Y en los considerandos, en el inciso C, D y E se presentan los tres grandes motivos, pero en especial recalco el D. ¿Por qué? Si bien el C y el E habla más para la tribuna, es como que se concluye que es una necesaria su autorización, incorporar cambios normativos, que no otras normas, y definir otros aspectos, o el E que decía que se ha revisado la 24 con el objetivo de facilitar su aplicación, en realidad esto ya estaba, las normas estaban y la aplicación de la 24 venía funcionando bien. El problema que tenían, y esto a través de charlas informales que uno mantuvo con gente de los consejos, surge que realmente había una necesidad, un problema, de que la 24 había quedado presa de hacer las menciones de la RT7. Entonces, como la 7 fue modificada por la 37, la 24 quedó en el medio, en la línea temporal. Y tenían la problemática que algunas cooperativas, algunos contadores presentaban la información de acuerdo a la 24 y haciendo mencionar a la 7, por más que estaba vigente la 37. Esto es una cuestión que ustedes van a encontrar en casi todas las diferencias, las cuestiones formales, no las de fondo, digamos, que se trató de eliminar todo tipo de mención a resoluciones técnicas, a números de resoluciones técnicas. Y van a encontrar el término de acuerdo a las normas contables vigentes en la mayoría de los apartados y artículos. Más que nada para que la 51 no tenga ese mismo inconveniente que tuvo la 24, ¿no? Y perdonen el tiempo sin hacer mención a este tipo de normativas. Y en este inciso D, además, hacen la aclaración de la incorporación también de las normas internacionales, la adopción de normas internacionales de auditoría, especialmente. Así que este es el fundamento por el cual la RT51 nace. Ahora, ¿cambia sustancialmente? No, la respuesta es claramente que no. Para aquellos ya la han leído y han estado en contacto con la resolución, van a ver que es casi lo mismo que la 24. Y sí destaco el tema de lo que se logró en aquel entonces, en el año 2008, con la aprobación de la resolución técnica 24, donde el movimiento cooperativo dio batalla y se le terminó dando la razón, incorporando todo el tema del capital suscripto de los asociados en el estado de evolución del patrimonio neto. Cuestión que, por normas internacionales, en aquel entonces se pretendía mantenerlas dentro del pasivo. Esto también, y acá sí ya hago mención a un punto de la nueva resolución del INAE, la 996, está enfatizado en su artículo 3. Ahora, ¿qué pasó? Haciendo un poco de historia, ¿no? Ya en el inciso F y en el punto 1 de la normativa, que habla del objetivo, encontramos que se eliminó toda la mención del trabajo conjunto con el movimiento cooperativo, que estaba en la resolución técnica 24 y en el proyecto de modificación 42, que era el que trataba la incorporación de la 51. La pregunta es qué pasó con el movimiento cooperativo, porque en realidad el movimiento cooperativo había participado, había trabajado, en esos 120 días que había dado la FAPSE para presentar las sugerencias de cambios, y desde cooperar, desde la comisión de normativa, se había también trabajado y se elevó una propuesta... ¿Qué sucedió entonces? Nosotros habíamos elevado algunas propuestas, y no vimos que eso se ha llevado a cabo. Y por otro lado, bueno, nos encontrábamos con otro inciso como el G, en estos considerandos de la resolución, en donde la FAPSE, digamos, dice, bueno, ya que el INAE ha dispuesto en las distintas resoluciones que adopta lo que nosotros venimos, las resoluciones técnicas nosotros se venimos emitiendo, es como, bueno, démosle curso, ¿no? Todo referente a medición y exposición contable. Y creo que, digamos, esto viene a ser una especie de pecado capital, porque no toma en cuenta donde el INAE es el órgano de aplicación, el órgano contralor, y es el que tiene la facultad reglamentaria, ¿no? Otorgada por la propia ley de cooperativas. Entonces, el movimiento cooperativo se puso, digamos, a trabajar nuevamente, y tomó contacto con gente del INAE, gente distinta del INAE que venía trabajando en la resolución con la FAPSE, digamos, una nueva camada dentro del INAE, es la que nosotros tomamos contacto, y estuvimos trabajando en esta 996, que sufrió cambios en el periodo de análisis, pero se estuvo trabajando bastante en consenso, hasta que llegó a oídos de la FAPSE, y al otro grupo del INAE que había estado trabajando en la resolución técnica 51, y eso dio motivo después a algunas reuniones, en las cuales, bueno, seguramente el contador más son los ampliará, se terminaron tratando y consensuando algunos puntos que a nosotros nos parecían importantes, negráficos, dentro de la resolución, como para tener en cuenta. No estamos diciendo que la RT24 era malo, al contrario, fue algo muy importante, lo que pasa que también estuvo hecho en un momento, en otro contexto, año 2008, no tenía, por ejemplo, el periodo de inflación en esos momentos, esto hubiese sido también una buena oportunidad para poder trabajar una normativa conjunta que tenga todos los conceptos, y creo que la gimnasia después de 13 años de la RT24 también nos dio una apertura mental como para poder hacer alguna opinión y mención de los cambios que estamos proponiendo. Y es así, con esta postura de la FAPSE, diciendo, bueno, descansen tranquilos sobre nosotros, que ustedes siempre vienen aprobando de esto de igual manera, es donde un poco le marca la cancha en el artículo 1, la resolución 996 del INAES, y fija la posición, ¿no? Es decir, tengo la facultad reglamentaria de poder hacerlo y apruebo la normativa obligatoria para todas las cooperativas, que es la RT51, pero con aclaraciones y modificaciones que las expongan en el anexo 1. Eso es lo que está diciendo Linares. ¿Cuál es la vigencia? Bueno, la RT51 no ha tenido una redacción feliz. En el artículo 2 ustedes la van a encontrar, dice que es obligatoria para todos los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del año 2022, y permite su aplicación anticipada cuando fuera aplicable para los estados contables de pedidos intermedios correspondientes a dichos ejercicios. La verdad, había que buscar un traductor. Nosotros lo que tratamos de trabajarlo con el INAES, se trasladó en el artículo 2 de la resolución 996, y quedó con la misma fecha, de manera obligatoria, que es a partir del 1 de enero del año 2022, pero una aplicación anticipada para ejercicios y pedidos intermedios, cuyos estados contables se encuentren pendientes de aprobación por el Consejo de Administración de la respectiva cooperativa a la fecha de publicación de la presente resolución. Eso es tal lo que dice el artículo. ¿Cuándo se publicó? Se publicó el 24 de junio del año 2021, es decir, que aquellos consejos de administración que tuvieran pendiente de aprobación algún balance, ya estarían en condiciones de poder aprobarlo de manera optativa, bajo este concepto. En el caso particular de uno, haya experimentado dos casos, uno es el de la Obrera, la Cogetiva Obrera de Bahía Blanca, y el otro de la Federación de Cooperativas de Consumo, en donde ya optaron, aplicaron la nueva resolución. Los consejos se reunieron justamente en la quincena siguiente a este 24 de junio, y luego las asambleas la terminaron también aprobando. Después, quizás en la ronda de consultas, podemos aclarar algunas cuestiones que se terminaron hablando con algunos de los consejos, porque todavía no habían ellos mismos aprobado la RT51, los consejos provinciales. Así que se tuvo que trabajar en alguna terminología, como para que también ellos aprobaran las presentaciones, tanto del informe como de las notas de los estados contables. ¿Qué incorpora? La RT51 incorpora un concepto de entes cooperativos pequeños, y lo hacen tanto en el inciso H de los considerandos, como en el artículo 1, y dice que es necesario definir que la RT41 es aplicable a los entes cooperativos. Y además, en el anexo 2, cuando aprueba tanto la resolución como el anexo 1, también aprueba un anexo 2, que es de dispensas para entes cooperativos, que sean entes pequeños, diciendo que los cuales forman parte de esta, y son de aplicación obligatoria. Ahora, empiezo casi por el final de la RT, pero lo quiero hacer mencionar, porque es un concepto nuevo, y esas dispensas son dos, que las expone en el último, en la RT, que dice, no exponer, en el inciso A, no exponer la información especial sobre el capital cooperativo requerido en el apartado 465, que es la información sobre el capital cooperativo, de esta resolución técnica, y el inciso B es no presentar en forma detallada por cada sesión los resultados generados por la gestión cooperativa con asociados y no asociados, salvo que el ente del contralor así lo requiera o lo requiera en su normativa para determinado tipo de entidades. Bueno, la FAPSE se juntó con el INAES, armaron esto, salió el anexo 2, y la nueva conducción del INAES, dijo en el inciso G, en el anexo 1, respecto a esa dispensa que es la del B, que debe reemplazarse el tema de la no obligatoriedad de presentar la información de los resultados generados, de acuerdo a la gestión cooperativa con asociados y no asociados, por el D, la no obligatoriedad de la clasificación seccional de sus activos y pasivos. Dijeron, no, esto nosotros necesitamos que la información nos siga llegando. Lo que sí estaríamos en condiciones de no solicitar la clasificación esta entre activos y pasivos contempladas en lo que se encuentra en la RT en el 4672. Bien, vamos a ver un poquito la segunda parte, y comienzo viendo el tema de la introducción. No tiene modificaciones respecto a la 24, pero aquí, quizás en el último párrafo de la introducción, esto es una sugerencia para el día de mañana, quizás, una nueva RT, habría que haber agregado todo lo que quedó como redacción de la guía del punto 2, del anexo 1.2, que es la guía de aplicación de las normas generales, y directamente haberse eliminado la guía. Porque de ella quedaron dos renglones, que son los que ven ustedes marcados en rojo, que solamente dice, los entes cooperativos aplicarán para todo lo que no esté previsto en la presente resolución técnica en las normas contables vigentes. Como guía, la verdad, yo no le veo mucho sentido. En la RT24, si ustedes la buscan y la conocen, en el apartado de esa guía, estaba todo el marco conceptual, las cuestiones de medición, lo que era el BPP, la consolidación de estados contables, las actividades agropecuarias, los bienes de uso, un montón de terminología, que se terminó directamente eliminando. Esto es lo que uno ve. En el punto 3 de definiciones, hay unas cuestiones de formas, que no son significativas, pero bueno, cambia la vigencia de la ley, en el año 2008 estaba la ley 20.337, en el 2020 sigue estando, así hace la aclaración. Dentro de lo que es las características de los entes cooperativos, hay también cuestiones de forma, se cambian las viñetas por incisos, y sí se incorpora una nueva característica como inciso C, a los entes cooperativos, que dice que cuentan con un número mínimo de 10 asociados, salvo las excepciones que precisamente admitiera la autoridad de aplicación, y los previstos para las cooperativas de grado superior. Bueno, realmente darle una especie de definición a lo que es una cooperativa, las características de tener una cooperativa en una RT, yo tampoco le veo mucho sentido, está, porque en realidad lo que debería hacerse, si el INAES da la matrícula, es porque es cooperativa, y esa cooperativa tendría que aplicar la resolución técnica. Pero bueno, quedó de esa manera. También hacen un agregado en el inciso E, que antes era el inciso D, en la 24, para lo que son las cooperativas de crédito de obsesión crédito, y le agregaron en el inciso E, en general dice, distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, y al capital aportado a las cooperativas de crédito, o en aquellas que cuenten con una obsesión crédito, si el estatuto lo establece. Eso es un nuevo agregado. Hay dos conceptos, que uno es el de integración, o dos definiciones, que uno es el de la integración de las cuotas sociales, y lo mismo el tema de la sindicatura, que se los menciona en este apartado 3, y luego no se los vuelvo a mencionar en el resto de la resolución. Sinceramente, tampoco uno dice, ¿para qué definís algo si después no lo terminas usando? Y más el tema de la sindicatura, porque la sindicatura, en la RT24 tenía todo un desarrollo, que era el punto 7, y que también se terminó eliminando. Y se le daba ese tratamiento específico, y ahora dejó de serlo. Luego, con el tema de las definiciones de reserva legal, y de los fondos, hicieron alguna mejora en la redacción, y en lo referente a los TICOCA, se comporó un nuevo inciso, el B, que dice que su emisión surgirá de utilizar la relación técnica, de más condiciones exigidas por las normas de la autoridad de aplicación. Y referente a la problemática, realmente tenía la profesión, que era con respecto a las terminologías de la resolución 7, dentro de la 24, y la incorporación de la 37 en reemplazo de la 7, lo que hizo fue definir dos conceptos, en este apartado 3, que son las normas contables vigentes, y las normas de auditoría, revisión, y otros encargos de aseguramiento, certificación, y servicios relacionados que se encuentran vigentes. Terminología que ustedes la van a tener familiarizada, por tener vigente la 37, los vocablos que se utilizan. Y como sugerencia, si no lo querían poner en el último párrafo de la introducción, en el punto 2, el tema de la guía de aplicación de las normas generales, que quedó ahí con esos dos renglones, tranquilamente lo podrían haber incorporado como una definición adicional, y eliminar ese punto de guía. Acá lo que sí quedó es una mención a la RET26, este es uno de los casos de los cuales quedó presa la 51, de un número de resolución técnica. Así que veremos cómo le va en los futuros cambios. Otro de los términos que se mantuvo es el tema de definición de ventas, que tenía la 24, quizás lo más acertado, después de haber tenido 13 años de experiencia, de haber mantenido un concepto más cooperativo, como el que es el de distribución o prestación de los servicios, en lugar de ventas. Y la resolución 996, en su artículo 5, lo que hizo fue mantener esa misma aclaración que tenía la 247, referido a que son las operaciones con los asociados, que deben tenerse para todos, ilegal y fiscal, como servicio de distribución proveniente de la gestión cooperativa. Eso quedó exactamente igual. Ahora sí, nos vamos ya metiendo en el tema de los cuadros, del estado de situación patrimonial. Acá, bueno, está la eliminación de las normas, y se cambia, cuando se refiere al tema de los fondos, el término de nacimiento por constitución. Antes decía desde su nacimiento. Y se agrega el término de acuerdo a las normas legales vigentes. Se dice, los fondos establecidos por el artículo 42, constituidos por excedentes, tienen un destino específico por los que constituyen un pasivo desde su constitución. Hubo un tema que nosotros tocamos tangencialmente y no logramos incluirlo dentro de esta normativa, que es algo que también viene produciéndose dentro de la profesión con distintas opiniones. que es cuando uno crea el fondo, los fondos estos de educación o de premio estímulo, y están generando para algunos al momento de tomar la decisión de la asamblea, es la constitución, y otro que consideramos que en realidad es justamente lo que dice, constituidos por excedentes. Entonces, es accesorio el principal y debería tener como fecha de su constitución el cierre del ejercicio. Y esto produce, cuando uno expresa, ese resultado no es asignado, en otras entidades, pero en las cooperativas, cuando uno expresa estos conceptos, para nosotros nos viene a generar un respan dentro del ejercicio, y la profesión, cuando habla de los retornos y los fondos, habla de que estos conceptos terminan siendo una especie de distribución que no se hizo, que quedan en excedente sin distribuir. Esto, como era una cuestión que venía por el tema de la reexpresión, y estábamos en una normativa dentro de lo que es auditoría o normas contables, prefirieron no incluirlo, la aclaración que hicieron, o por lo menos manifestaron que querían la gente de Linaia, se llamaron una especie de cuadernillo que estaría saliendo en algún momento, con todas estas aclaraciones de dudas que a veces la profesión mantiene. Así que bueno, esto quedó como una cuenta pendiente. Dentro del estado de resultados, además de la eliminación de las misiones de RT, también se mantuvo la clasificación que se hace al pie del estado, de las tres categorías de resultados, el ajeno a la gestión, y el de la gestión con asociados y con no asociados. Esto se mantiene, hay que seguir haciéndolo. Y se agregó lo referente a cooperativas de trabajo en el último párrafo, que ha dicho el margen rojo, que es, que dice que en las cooperativas de trabajo, la contraprestación otorgada a los asociados por los servicios prestados durante el ejercicio, constituye un componente del costo del servicio prestado, debiéndose desagregar de los demás costos vinculados con los dichos servicios, inclusive si la misma es realizada como un anticipo de retornos. Esto, cuando cae en manos del INAES, de las nuevas autoridades, en el inciso A se hizo la aclaración, en el inciso A del anexo 1, que dice que no correspondiendo calificar esta contraprestación como un anticipo de retornos. Digamos, lo que es la contraprestación formará parte de, es un componente más del costo, servicios y bueno, después se deberán desagregar todos los demás costos vinculados con esos servicios y no corresponde que se los califique como un anticipo de retornos. Estos tres puntos cuando hablan de los resultados por la gestión con asociados o no asociados de la gestión cooperativa, lo que hace es abrir un poco el abanico y dice sin certas activos o a modo de ejemplo, es decir, deja un poco la protección librada más a poder decidir cuándo es de la gestión o no, o con no asociados. Y hace dos menciones en el 431 y el 432 también refería cooperativas de trabajo que es algo que se venía trabajando en el proyecto 42 también quedó así que eso no lo quise profundizar, digamos, son cuestiones puntuales pero están como un cambio. Este, el 4-4 que se ha estado evolucionando el patrimonio de la historia donde realmente a nosotros nos hacía ruido y es por donde fuimos trabajando y es a donde después terminó llegando ese consenso que les mencionaba al principio. Traté de armarles una especie de cuestión comparativa de cómo vemos el estado de evolución del patrimonio neto. Yo no los veo ustedes, espero que se vea todo bien como estoy compartiendo pantalla y lo traté de armar de acuerdo como está en la RT51 que es exactamente como estaba en la 24 la única diferencia que el 4-4-1-2 se lo llamaba retornos de intereses a capitalizar creo y ahora se lo llama valores a capitalizar se los mencioné como por cada punto que lo trata y bueno hace la la separación que nosotros estamos de acuerdo es decir 4-4-1 aparte de los asociados y el 2 el de resultados acumulados y dentro de este gran rubro de aparte de los asociados está el capital cooperativo suscripto lo referente a ajuste de capital disculpame Martín nosotros estamos viendo la pantalla que dice 4-4-1-1 capital cooperativo suscripto pero no el Excel no estás viendo Excel no, no por eso ahora nos vemos las caras estamos ahí todos después de esta avalancha de ahora 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 no nos seguimos viendo las caras ahora sí ahora sí falló el intervículo bueno lo que está pedido acá armarles es una comparativa según la RT la postura que nosotros teníamos y el consenso que se llegó a la 996 lo que estamos acá viendo es cómo se ve el estado de evolución de patrimonio neto en donde la RT mantuvo lo mismo que la 24 dividiéndolo en dos el aporte de los asociados y los resultados acumulados el 4-4-1-1 es el capital cooperativo suscripto el ajuste del capital el ajuste de capital no capitalizado los valores a capitalizar otros aportes de los asociados otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables otros se llamaban también ajustes globales al patrimonio neto y en el rubro de los resultados acumulados la reserva legal la especial artículo 42 los resultados no asignados y los resultados diferidos esto es lo que hoy en día dice la RT 51 ahora si nos vamos al ajuste de capital está dando la opción del tratamiento y la opción de capitalizarlo total o parcialmente nosotros ahí es la primera diferencia que tenemos que es que debería tener una obligatoriedad del tratamiento por parte de la asamblea y si no le puede dejar librado a las futuras asambleas su destino que estamos de acuerdo con que se le dé la opción de capitalizarlo total o parcialmente ahora cuando define capitalizarlo deja de formar parte del ajuste de capital y se lo debe incorporar a la columna de capital cooperativo suscripto y cuando define no capitalizarlo nuestra opinión es que se le debería dar el tratamiento de la reserva especial la profesión lo que hace es tomar este concepto de los asociados o aporte de los asociados desde un punto de vista del origen que le da pieza aporte entonces si el ajuste es por el capital y el capital lo puso el asociado queda en el apartado de los asociados nuestro enfoque es desde la titularidad que da la ley 20.037 en donde en caso de disolución la pregunta que se debe responder es a quien le pertenecen esos ajustes entonces la misma ley está diciendo que en caso de disolución se va a reconocer el capital nominal a los asociados y eso lo conforma la columna capital cooperativo suscripto hay algún fallo creo que en Mendoza en donde algún juez dictaminó que también en caso de retiro se le debía reconocer el ajuste pero en principio la normativa de la 20.037 es clara que en caso de disolución o retiro accederá a su valor de cuotas nominales cuotas sociales nominales entonces lo que nosotros decimos que este ajuste de capital debería estar hasta desde la creación del cierre del ejercicio cuando uno determina cuánto es el ajuste de capital hasta el día de la asamblea formará parte del estado de evolución pero ya después de ahí deberá tomar su curso si se va al capital cooperativo suscripto o a la reserva del artículo 42 ¿qué pasó? en ese consenso se llegó a un acuerdo de que este ajuste de capital deberá y así lo dice en el inciso B de la 996 deberá ser tratado si se lo capitaliza dentro del capital suscripto y si no deberá formar parte de un nuevo concepto que incorpora la 996 que es el ajuste de capital irrepartible y le va las mismas características que tienen las reservas del artículo 42 que son los artículos 2 y 36 de la 20.337 este es que es cuando se destina el sobrante patrimonial este es uno de los conceptos que radicó el planteo nuestro nosotros estábamos considerando que todos estos conceptos que no son capital terminan siendo una especie de pseudo reservas o cuasi reservas y no podía tanto la resolución técnica de profesional ir por encima de lo que la ley 20.337 está diciendo es decir si no estamos de acuerdo lo que hay que hacer es modificar la 20.337 para poder después poder mantener todos estos conceptos dentro de un concepto que dice que es de los asociados cuando en realidad no lo van a terminar siendo porque en caso de disolución forma parte de ese sobrante patrimonial ese es uno de los puntos el otro que es el de ajustes de capital no capitalizado para nosotros tenía esa misma lógica la RT lo que hace bueno si decide no capitalizarlo páselo a la columna siguiente nosotros decíamos no no es una reserva páselo a la reserva del artículo 42 así que lo que quedó es que bueno se termina convirtiendo en ajuste de capital irrepartible en esas condiciones el otro concepto que es valores a capitalizar estamos de acuerdo que se mantenga porque no deja de ser un capital que no llega a cumplir a completar la cuota social entonces reviste una especie de carácter transitorio y está bien que quede hasta puedan cumplir el asociado a completar la cuota el otro concepto es el de los otros aportes de los asociados acá nuestra postura es bueno hay que ver cada caso porque el artículo 28 es claro en que cuáles son realmente los aportes de los asociados en caso que cumplan con esa definición deberían formar parte del capital cooperativo suscripto acá si yo no mal recuerdo está el tema de los ticoca que deben ser renovados con nuevas suscripciones para ser considerado patrimonio neto sería creo que el único caso por lo menos de lo que uno ha visto que podría estar inmerso en esta columna y el otro concepto que es el 4414 que son otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables acá tampoco estábamos de acuerdo nosotros que se mantenga porque esto proviene puede venir de algún ajuste de capital de expresiones anteriores pero por lo general son de origen diverso y de difícil determinación realmente cuál es el origen que se da pie a esto a este concepto global digamos de ajuste esto viene de las 615 del año 86 de esa represión de saldos de revalúo o de saldo ley del año 72 digamos en la última anterior creo que la 1150 del año 2002 también hubo una especie de ajuste global y esto conformaba porque el organismo de Contralor lo decía que se mantuviera en una columna distinta con un concepto distinto a lo que debería haber sido que la reserva especial en este caso si el INAE ya adoptó la postura y a través del inciso C de la 996 de la UNEXO 1 lo está enviando la reserva especial del artículo 42 y el otro concepto que se incorpora en el estado de reducción digamos estaba y estaba definido en la red de 51 también pero sí hace una aclaración en el inciso J la resolución trata específicamente aquellos subsidios no reintegrables que son destinados a la compra de bienes fijos y se le da el mismo tratamiento que el tema de los resultados diferidos bien vamos de vuelta estos conceptos son los que después seguramente Rubén va a hacer alguna aclaración para repasar un poquito los artículos de la ley que le dan la característica de repartible a este ajuste de capital el artículo 2 de la ley 20.37 es que establecen la repartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación y el 36 el cual establece que en caso de retiro exclusión o disolución los asociados solo tienen derecho a que se les sea se les reembolse el valor nominal de sus cuotas sociales integradas y yo les agregaría el 95 de la ley que si bien no lo tomó la 996 dice que manifiesta que el sobrante patrimonial que resultaba de la liquidación tendrá el destino previsto en el último párrafo del artículo 101 cuyo concepto es que se entiende por sobrante patrimonial el remanente total de los bienes sociales una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal de las cuotas sociales pero bueno la discusión creo que se termina con la respuesta y que nos digan a quien tiene derecho al asociado en caso de liquidación y o retiro del mismo bien esto ya lo mencionamos respecto a las reservas vean también la contradicción misma de la RT51 porque en el último párrafo dice no deberían crearse otras reservas que no sean las previstas en el artículo 42 de la ley de cooperativas a efecto de cumplir con las disposiciones del órgano de contralor por un lado está diciendo no hay más que esas dos reservas pero después está creando todas estas figuras artilugios contables lo que sea digamos pero no que revisten ese tipo de condición no no terminan siendo del asociado y terminan formando parte del del sobrante patrimonial o del capital de la cooperativa propiamente dicho acá antes que me olvide hay una aclaración habla de un proyecto de distribución de excedentes del ejercicio antes lo llamaba y absorción y quebrantos acá lo dejaron en esta fornera en otro concepto lo van a ver que también vuelve a nombrar los proyectos de distribución de excedentes del ejercicio esto se encuentra en varios artículos seguramente por los copy-paste que han hecho entre lo que era la 24 el proyecto de la 42 el proyecto 42 de modificación de la 51 y la RT51 los resultados diferidos ya se los mencioné es el tema de los subsidios para reintelar los subsidios para las cooperativas para que se ha aplicado en inversión de activos fijos y ya avanzando en el tema de créditos y deudas cambió el título antes era créditos por venta de bienes y servicios y deudas comerciales si me preguntan yo no le veo sentido esta segregación en algunas cooperativas así que esa excepción en la dispensa que se le da a los entes pequeños quizás debería haberse ampliado a un conjunto de cooperativas porque pareciera que esta información es más amigable para un balance social que a un balance contable les doy el caso de las de consumo en su gran mayoría en el 100% de las operaciones se hacen la distribución a asociados pero cuando uno va a comprar sus proveedores en su gran mayoría en el 100% son no asociados entonces quizás en una agrícola se vería un poco mejor estas separaciones y cuando el proveedor y el y el deudor revisten la misma la misma característica pero en una por ejemplo de consumo no tendría mucho sentido es una información que debería ser más con un balance social en el 462 intereses acumulativos sin pagos hace una incorporación y hace menciona algunas obligaciones negociables agrega este texto en el 463 trato de ir rápido a veces porque digamos no es lo sustancial de lo que nosotros consideramos la RT según uno después necesita alguna aclaración la podemos ver pero la idea es hacerlo rápido por el tema de los tiempos más que nada en el tema de las reservas se cambia acá la mención a lo que decía antes 468 ¿por qué? porque ese 468 podríamos que se abren dos así que solamente menciona el 4682 que habla de las restricciones para la distribución de excedentes el otro punto que sí generó un cambio es el de fondos el 464 que habla de los fondos de acción asistencial y laboral para el premio o para el estímulo de personal y fondos de educación y capacitación cooperativas la relación es la misma sigue pidiendo esta conciliación entre el saldo al inicio y el saldo al cierre discriminando el importe constituido y las aplicaciones que se deben clasificar de acuerdo a su naturaleza pero lo que cambia es el tema de la exposición cambia entre comillas porque creo que todas las cooperativas lo veníamos haciendo de esta manera como quedó redactado en la 996 pero la profesión se sorprendió de cómo puede ser que las cooperativas venían presentando la información de esta manera y por qué lo digo porque en una época normal de estabilidad estamos hablando de lo mismo pero cuando hablamos de la reexpresión las normas profesionales piden que la información complementaria sea presentada a valores homogéneos y comparativos por lo general se venían presentando a valores nominales y sin comparar por lo menos los casos que uno conoce y por qué esto porque en una asamblea si uno tiene un millón de pesos para gastar en educación si lo reexpreso el 50% de inflación tendría que gastar un millón y medio en realidad yo tenía ese millón no tenía millón y medio y puede darse que vengan a hacer algún cuestionamiento de que cómo puede ser que uno no esté gastando todo lo que debería haber gastado en cooperativa en ese concepto entonces si lo que se pretende es mostrar que realmente uno cumplió con una formalidad legal es decir bueno tenía usted un millón de pesos lo gastó no lo gastó ese valor nominal y esto fue lo que se discutió y esto vino a colación porque también INAES quería y quiso y así lo expuso que la información que iban en los informes de auditoría respecto a la contribución de capital de cooperativas también sea presentada en notas y no en los informes de auditoría y y bueno entonces la pregunta que le hice a una de las funcionalidades de Linares fue bueno vos lo vas a querer respesado esto cuál es la funcionalidad y no a los efectos de la fiscalización pública y bueno si tiene esta finalidad que es verificar que realmente uno haya gastado es decir de qué te significaría que yo para cumplir con la norma contable demuestre en una nota que el anticipo los 11 anticipos los tengo que reespesar y además compararlos con el ejercicio anterior y en esta misma línea te agrego más la cuestión de los fondos de estímulo personal y capacitación corren la misma suerte es decir yo lo que tengo que demostrar es que lo que gasté es realmente lo que tenía para gastar a su valor nominal y de manera sin compararlo así que lo aceptaron como tal y eso quedó reflejado en este inciso y que ustedes ven bien cuestiones formales de redacción en estos puntos en el 4, 6, 7, 5 en la base de probateo quedó la otra RT olvidada y quizás o lo han hecho adrede pero bueno veremos cómo surge que es la 16 es la única quedó en la 26 las dos que quedaron mencionadas y el 4, 6, 8 las restricciones este es el que les mencionaba se abrió en dos activos con disponibilidad restringida y restricciones para la distribución de excedentes en el ejemplo en el 1 se lo ponen como ejemplo la aplicación del saldo de la cuenta ajuste de capital para absorber pérdidas que se encuentran pendientes de recomposición eso no estaba y en el anexo 1 de la 996 inciso D dice respecto a lo dispuesto por la sesión 4, 6, 8, 2 que es la de restricción para la distribución de excedentes corresponde también considerar como restricción a la distribución de excedentes los importes que deban destinarse a la recomposición de los saldos en las cuentas ajuste de capital irrepartible y ajuste de capital del ejercicio incrementando en ambos casos el ajuste de capital irrepartible ¿qué sucede? se habla se habla de poder utilizar los saldos en caso del ajuste de capital irrepartible que ya viene acumulado y el ajuste de capital del ejercicio que sea en caso de una pérdida justo en ese ejercicio que también tenga que absorberse con un ajuste de capital lo que hace es que ambos conceptos en el momento de que uno lo vaya a recomponer deberá hacerlo ya como ajuste de capital irrepartible como la RTC no lo tenía mencionado y esto abro un paréntesis no sé qué va a ser la profesión en la FAPSE y en los demás consejos respecto a estos nuevos cambios que en la 996 se introducen sé que estaban deliberando y no sé hasta el día y no tenía novedades de los cambios que podrían llegar a ocurrirse si hacen alguna adenda a la RT51 o la dejan así como está bien el 5.3 hace una mención al nuevo título de la 4.1.2 valores a capitalizar porque cambió el nombre el 5.4 lo voy a dar por alto porque esto lo va a ampliar seguramente el contador Mazón de lo que yo ya hablé del ajuste de capital irrepartible dos conceptos que se agregan que no estaban en la RT24 el 5.6 que es la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores algo la 4.19 lo había dado la forma de cómo se compensaban las pérdidas y cómo se deberían ordenar en el sentido inverso la RT51 adoptó esta forma incorporó la reserva por revaluación de activos algo que en el proyecto no estaba y quedó en tercer orden y también bueno acá ven marcado en rojo que acá sí llaman distribución de excedentes y asurción de quebrantos cuando en el otro solamente distribución de excedentes este y el otro concepto bueno con respecto a esta compensación el INAES en inciso E dice que no se deberán tomar tener en cuenta las expresiones reservas por revaluación de activos y otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables en virtud dispuesto en el apartado C precedentemente ¿por qué? porque el C es el que envía otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables a la reserva del artículo 42 bien el otro concepto que se incorpora es el resultados por pasivos prescriptos originados en el reintero de capital aportado en caso de retiro y o baja de asociados y por intereses al capital acá estamos de acuerdo en el tratamiento que se le da en caso que se prescriba que se le dé el destino de la reserva especial del artículo 42 ya a partir del 5.8 en forma comparativa es el tema de en la red t24 lo teníamos como 5.6 por el agregado de estos dos artículos y se incorpora un texto que dice que la información debe estar claramente identificada que no forma parte de los estados contables esto creo que la profesión ya lo venía haciendo así que no le vi mucho sentido su incorporación pero bueno lo que abunda no daña y respecto al 5.9 que eran los resultados por acción ordinaria quedó solamente una oración dice que los entes cooperativos nos pondrán información sobre los resultados por acción ordinaria acá se eliminó todo lo de la sección 9 de la 18 que tenía el proyecto se eliminó la mención inclusive y lo que también quedó sin mención es todo lo referente al impuesto a las ganancias que la RT 24 sí lo planteaba en ese 5.7 y esto lo insistimos ante el INAES y bueno se lo logró incluir de vuelta en la 996 diciendo que en el inciso F del anexo que respecto a lo dispuesto por la sección 5.9 de la RT 5.21 con referencia a las normas contables profesionales no aplicables a las cooperativas se aclara que no resulta de aplicación la sección 5.196 de la RT 17 porque sus excedentes no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias nos parecía que dejarlo de lado daría pie en algún momento para alguna embestida de los que están en contra de esto así que nos parecía por lo menos dejarlo siempre ahí expuesto y que haga ruido lo que es artículo 6 y 6.1 y 6.2 es todo lo que se incorporó y por lo cual la RT 51 se terminó modificando es toda la terminología de la 37 de auditoría la incorporación de las normas internacionales pero sin mencionarlas digamos sin mencionar ningún tipo de norma o número de norma y si me marqué en rojo dos aspectos que me llamaron la atención y que dice que serán de aplicación en los aspectos que corresponda las resoluciones y ordena la UIF del INAES y de la FAPSE referidas a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en realidad las y esto vuelta una especie de pecado que comete la profesión en en darle digamos a esto no darle volumen o importancia a la facultad que tiene el INAES porque es el INAES el que realmente termina a través de las resoluciones aprobando la aplicación o no de resto lo vemos con el tema de la UIF o de la FAPSE es decir estamos aprobando la 51 de la FAPSE por la 996 pero del INAES y las cooperativas tienen que ir en esa línea así que mencionar este tipo de cuestiones no le veo mucho sentido porque son las sí o sí las del INAES y además bueno queda también marcado ahí mencionar conceptos en una normativa cooperativa las cuestiones de directorio de sociedad anónima también poco acertado pero bueno así quedó y el 621 cuando ya habla de aspectos especiales de auditoría en el informe anual vuelve a reiterar que en los encargos de auditoría de estados contrales se da aplicación la resolución de la junta de gobierno FAPSE 42011 y esta 42011 es ni más ni menos el tema del lavado de activos de origen delitivo y financiación del terrorismo es decir si ya lo mencionaste en el 621 el tema de la UIF veo como que esta no tendría sentido volver a incluirla en el 621 pero bueno así también quedó los informes sobre pedidos intermedios cambia el título de redacción pero aclara y ordena la forma de trabajo del auditor si se trata de informes sobre estados contables o sobre información contable que surja de los balances de sumas y saldos y acá también se 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 cambia la redacción respecto a lo que había estado en el proyecto número 42 y se terminó eliminando toda la mención de la 33 y la 37 en el 623 libros y registraciones contables se cambia el término de auditor por contador se levantaron un día y dijeron ahora no llamamos más auditor lo llamamos contador y en la 996 este tema al denogarse por completo la 247 del año 2009 quedó sin efecto es decir que el auditor ya no estaba obligado a presentar esta información esta información que estaba antes en el apartado de la 247 ese parrafito ya no lo vamos a tener que poner el 624 de incorrecciones observadas cambia la terminología antes se llamaba de errores observados cabe un poco la relación pero no la esencia y ya terminando el tema del del primer anexo que habla de la guía de aplicación de las normas generales de esta resolución a los entes cooperativos acá se le incorpora digamos a la guía se le incorpora como un anexo 1 porque después se le agregó un anexo 2 que la RT24 no lo tenía que es la dispensa que hablamos al inicio no lo quiero detallar pero es muy borroso seguramente ha quedado mal en los copy-paste que hicieron entre la 24 y el proyecto de distribución del proyecto de 42 de la RT51 y como terminó la RT51 pero en el camino le cambiaron en los números la numeración de incisos eliminaron las menciones de la RT pero después le quedaron los incisos mal ordenados el A por el 1 bueno el día que estén aburridos pueden pueden compararlos y ver rearmar la historia seguramente esto si hacen alguna modificación será bueno que lo puedan readaptar o corregir ahora bien ¿qué nos falta mencionar de la resolución INAES 996? yo ya fui incluyendo todo el articulado a medida que vivíamos viendo estas dos diferencias del RT51 y la 24 nos falta ver el artículo 4 que dice que ahora son 3 los informes trimestrales ya no va más el cuarto que decía la 247 ese cuarto queda subsumido y se utilizó esta terminología que venía en el proyecto de la RT24 que después lo dejaron sin efecto y insistieron con el cuarto así que el cuarto queda subsumido en el informe anual el artículo 6 es el que le da la derogación a la 247 el anexo 1 el inciso H es que lo que aumentábamos el ejercicio de la fiscalización pública la cooperativa deberá informar la situación respecto a la contribución especial no es ni más ni menos que juntar lo que uno tenía históricamente en el párrafo de cada trimestre juntar el anual y y volcarlo en una nota a los estados contables que nos quede a valores nominales no de forma comparativa este y y ver que está inscripto no lo puse pero ustedes lo van a poder leer en la resolución que esté inscrito que tenga el quit si está alcanzado o no los anticipos la deuda de vengada y exigida el cierre bueno todos esos conceptos que antes se mantienen pero en notas no es más obligación del auditor el auditor es por propiedad transitiva el auditor está certificando un balance en un estado contable y sus notas si eso está en la nota de una manera indirecta lo está haciendo el anexo 1 el inciso K quedó tal cual que es lo lo referente a que las operaciones con no asociados deben ser claramente interiorizadas a los efectos de la registración contable y de la confección del balance estado resultado de más cuadros anexos y los excedentes generados por la prestación de servicios a no asociados debe ser destinado a la reserva especial del artículo 42 esto se mantiene los conceptos quizás ya estén volcados de alguna manera en la RT51 quizás no sería necesario reiterarlos pero bueno como dije lo que el mundo no daña y así quedó el inciso L se aclara que continúan en vigencia las resoluciones de este instituto referidas a modelos de estados contables simplificados para las cooperativas de trabajo esto viene a darse digamos esto no estaba en la 247 la gente de Nueva de Linares está muy abocada a las personas cooperativas de trabajo tratar de encontrar el tema de la simplificación y querían incorporarlo pero como además están en proceso de revisión todo este tipo de normativas corrían el riesgo de poner la numeración de cuál estaría vigente entonces la 996 en caso de que se modifiquen ya debería tener alguna modificación también lo que se intentó es redactarlo de tal manera que son las que están vigentes a hoy y quedó abierto digamos el juego y bueno a medida que se produzcan algunos cambios no le va a afectar a la 996 el inciso M que también se mantiene y que es lo referente a las cooperativas están sometidas al banco al control del banco central y la superintendencia de seguros respecto a la obligación de registrar los informes siguiendo la metodología que al respecto establezcan esos órganos del contralor eso se mantiene igual y en el inciso N lo que se trató de hacer es mejorar la redacción identificando cada documentación con cada firmante y entonces quedó que la información que uno envía al INAES y quedó que las autoridades de la entidad deben firmar la memoria los estados contables y las demás documentación el cínico debe firmar su informe y los estados contables pero con la aclaración que es a los efectos de su identificación con dicho informe y lo mismo con el auditor el informe del auditor lo debe firmar él y los estados contables a los efectos de su identificación con dicho informe que por lo general siempre se le aclara que es de acuerdo a con su identificación con dicho informe de fecha tal ¿no? bien que nos quedó de la 247 y ya termino al derogarse quedaron algunas cosas ahí colgaditas y que hay otras que ya no son necesarias algunas ya las fui mencionando tres informes trimestrales en el guarde 4 que es el artículo 4 la información complementaria esto también fue de duda en la profesión en algún momento ya ahora no hay margen de dudas queda derogado es el artículo que antes la 247 lo trataban en el artículo 6 y el punto B del anexo ya no se incorporaron más en la 996 y se consideró que la vigencia es de la 957 que es la que pide todo portado sin auditoría la cual esta 957 había derogado en su momento la 37589 que estaba en el punto B del anexo de la 247 y en alguna medida le había quedado olvidada ahí el artículo 6 le quedó olvidado derogarla por lo tanto ahora al derogarse la 247 ya esto no habrá que presentarlo más hasta tanto salvo que en la 957 quieran volver a alguna forma de auditoría sobre esa información no obligatoria demostrar la información de la contribución especial en los informes de auditoría vuelvo a insistir va en notas a los dados contables y la eliminación del informe de auditoría del párrafo que los libros y las recitaciones contables exigidos por la ley se encuentran confesionados conforme a las discusiones legales vigentes en la materia también lo mencioné el inciso E y el F en realidad son dos incisos que con la línea de tiempo parecerá ser como que tampoco deberían estar en la 247 es decir no están en la 996 y hay que remitirse a la 519 del 74 ¿por qué? porque bueno esto es una información que ya estaba la 247 la adoptó de alguna manera pero ahora los mismos funcionarios del INAE se dieron cuenta que estaba en la 519 así que no lo pusieron en la 996 que se refiere a que se debe asentar en el informe de auditoría que prescriba el artículo 38 inciso 4 de la ley los informes trimestrales como los anuales exigidos por el artículo 81 y que se debe remitir a la autoridad de aplicación al órgano local competente el informe anual de auditoría juntamente con los documentos que dispone el artículo 41 de la ley en el término establecido en el mismo lo que sí quedó afuera y hoy se encuentra en un limbus legal y hasta tanto se emite una nueva resolución o cuadernillo o lo que sea es el tema del punto G de la 247 que hablaba de los 45 días corridos a partir del vencimiento del trimestre auditado para poder o la obligación de asentarlo en el libro de informes de auditoría no quedó en la 996 se derogó de la 247 es decir que no hay marco normativo hoy en día que que diga cuánto cuánto es el plazo hasta el primero hasta que comience la de forma obligada la 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 nueva resolución este podremos tomar los 45 días como marco de referencia ya después si habiendo tomado este de manera adaptativa la nueva resolución y la usamos a la 247 para algunas cosas y para otras cosas no ya ahí me excede los dejo a los abogados si si de una u otra manera podría llegar a a emplearse pero bueno quedó en ese limbus no no hay nada escrito este referente a esto y por último la conclusión a la que llego y acá pongo un vaso medio lleno medio vacío de acuerdo lo que quieran ver del vaso medio vacío me llevo el sin sabor de que quizás fue una oportunidad perdida para que la profesión entienda que el INAES es el organismo realmente de contralor que el movimiento cooperativo tiene una postura y también debería ser escuchada que la profesión no debería insistir en 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 tener que acercarse siempre a la compasión con las el resto de las sociedades especialmente cuando habla del estado de evolución quizás sea una oportunidad perdida en ese aspecto pero si lo quiero ver el vaso medio lleno creo que el haber hecho este contacto estos trabajos conjuntos desde el movimiento cooperativo también sirvió para que se visibilice se ponga algunas cosas en tela de juicio por mismo de la profesión así que bueno veremos cómo se se dará en el próximo en el próximo cambio de resolución de normativa sería bueno que se concluya en una sola normativa para el movimiento cooperativo para las cooperativas que también tenga contemplado la cuestión de la reexpresión que no tenga que en cada periodo inflacionario tener que que el INAES volver a sacar una resolución como la sacó en el 86 en el 2002 en el 2019 o ahora en el 2008 al 2021 las cuestiones de normativa contable así que bueno veremos cómo nos va así que bueno muchas gracias este lo dejo al contador mazón si tienen después alguna pregunta nos ponemos a disposición bueno Martín en primer lugar un aplauso digamos por el esfuerzo el enorme esfuerzo de trabajar artículo por artículo inciso por inciso y ayudarnos a que no nos rompamos los ojos al resto digamos no lo veía si estaban durmiendo porque esto es remar en dulce de leche a veces con dos hisopos así es Martín bueno le damos la palabra entonces después de receta a vos a Rubén para que nos cuente algunos detalles sobre sobre esta conversación con Linaes y con la Federación de Consejos Profesionales y Ciencias Económicas bueno realmente lo de Martín fue un esfuerzo interesante digamos se convirtió un poco en árido por los detalles que tuvo que hacer referencia pero lo importante como vos dijiste César es que este material va a quedar a disposición de quienes estamos aquí reunidos y justamente digamos volver a mirarlo punto por punto nos va a ir clarificando algunos aspectos de detalle por eso yo me voy a referir específicamente a la parte general a lo conceptual hemos tenido una nueva lucha un nuevo encuentro con la Federación Argentina de Consejos Profesionales y fundamentalmente con su comité elaborador de normas de contabilidad de auditoría esencia como sucedió allá por el 2008 cuando concretamente nuestra profesión quería que el capital cooperativo fuera un pasivo a tono con las normas internacionales de contabilidad en aquella oportunidad ganamos la batalla y el capital cooperativo sigue siendo integrante del patrimonio en esto en esta oportunidad también tuvimos que enfrentarnos a algunos aspectos que tienen que ver como decía Martín con una actitud de la profesión en general de querer no meterse mucho con la naturaleza específica particular de las cooperativas y querer asimilarla lo más posible a las empresas normales a las empresas habituales a las empresas lucrativas esa circunstancia generó algunos problemas dentro de la resolución técnica 51 que nos parecieron que no eran correctas hicimos las presentaciones oportunamente algunas cosas nos dieron la razón pero en la parte sustancial siguieron en la misma tesitura y la gente de Linaes que es la gente que viene desde hace mucho tiempo la burocracia de Linaes que formó parte de la comisión de enlace con la FAPSE para trabajar en la RT 51 mantuvo digamos la posición de la profesión y tan fue así que en un momento dado le acercaron a uno de los directores especialmente que representa a las mutuales una resolución que iba a ser lo que se hizo en la 996 donde directamente se aprobaba sin ningún retoque la resolución técnica 51 tal como había salido eso justamente nos llevó a plantear nuestra disconformidad a llamar a ese director a explicarle cuál era el tema y ese director justamente lo que hizo es tratar de juntar a la FAPSE con los representantes del movimiento cooperativo y en ese sentido con el doctor Cracoña que también está aquí presente tuvimos la oportunidad de un encuentro muy interesante con lo más granado de la FAPSE en esta materia y pudimos convencerlos de algunos despropósitos ¿cuáles eran esos despropósitos? uno tenía que ver con el ajuste de capital algo que en la RT24 no se dio porque en esa época no se hacían ajustes de capital no sé la inflación no se tomaba en cuenta con el ajuste de capital la profesión decía y la RT51 uno así lo expresaba que no era necesario tratar todos los años el ajuste de capital podría tratarse o no tratarse se podía dejar pendiente y eso era una barbaridad porque de la misma manera que la ley dice que el excedente del ejercicio debe ser tratado por la asamblea ordinaria correspondiente también este tema del ajuste de capital tenía que ser tratado por la asamblea que podía resolver capitalizarlo total o parcialmente o no capitalizarlo y qué pasaba si no capitalizaba si no lo capitalizaba la RT51 decía que quedaba así bollando hasta que algún día alguna asamblea posterior alguna generación posterior resolviera capitalizarlo a los asociados de ese momento lo cual nos parecía un despropósito para nosotros tenía que ir lo que no capitalizaba a la reserva a la reserva especial pero la gente de la FAPSE dice no pero esto es un aporte de los asociados y nosotros el patrimonio neto lo dividimos claramente en dos partes aporte de los socios de los accionistas de los asociados en el caso de la cooperativa y resultados acumulados es decir lo que trajeron los asociados y lo que generó la propia empresa bueno allí entonces encontramos una solución intermedia que le dijimos bueno si lo quieren dejar para saber concretamente que esos aportes de los asociados que están en el capital social además tienen un ajuste para llevarlo a moneda constante y mostrarlo vamos a mostrarlo pero pongámosle ajuste de capital irrepartible ¿eso qué significa? que le damos la misma condición de reserva se llamará ajuste capital irrepartible estará dentro de los aportes de los asociados pero en el fondo tiene la misma naturaleza que una reserva esa fue digamos la transición a la que llegamos después de desganitarnos bastante con Dante en la explicación de qué es el capital cooperativo a qué tienen derecho los asociados en caso de retiro de disolución de la cooperativa y bueno este tema así se aceptó otro tema que también planteamos era una serie de cuentitas que andaban dando vueltas así en el estado de evolución del patrimonio neto que tienen que ver específicamente con aspectos vinculados a otros ajustes del patrimonio neto el ajuste global y otras algunas reservas saldo de actualización contable y algunas otras cuentas que andaban siempre bollando por ahí que dijimos no no tiene sentido que esto esté dando vuelta porque en definitiva los asociados no se lo van a llevar no lo van a poder capitalizar y por lo tanto es una reserva mantemos todo eso a la reserva especial para limpiar un poco el estado de evolución del patrimonio neto de las cooperativas y además hay que tener en cuenta que muchas de esas cuentas como por ejemplo el ajuste global del patrimonio neto que se dio en varias oportunidades en el curso de las últimas décadas sumaba lo que era ajuste de capital pero también lo que era ajuste de las reservas entonces no era tan digamos claro que se pusiera dentro de la calificación de aporte de los asociados porque eran en alguna medida el ajuste de reservas que no eran aportes de los asociados bueno eso también se logró que se sacaran todas esas cuentas de lado y otro tema que ha aparecido ahora a través de algunos profesionales que siguen insistiendo en esto de que las cooperativas tienen que parecerse lo más posible desde el punto de vista contable a otro tipo de empresas era cómo se contabilizaban los subsidios que se recibían y muchas cooperativas los reciben del INAES por ejemplo y que se invierten en bienes de activo fijo entonces ¿cuál era el planteo? si uno ese subsidio lo toma como un excedente como un excedente del ejercicio no referido a la gestión lógicamente tendría que ir a la reserva especial ¿pero qué pasa con ese bien de activo fijo? nos va a ir generando cada año un gasto por la depreciación por la amortización del bien entonces cuando ingresa el subsidio lo teníamos que mandar a reserva especial porque era un ingreso ajeno a la explotación pero después todos los años íbamos a tener la carga de la depreciación eso nos generaba un digamos una disimilitud una una diferencia que no podía ser y como hicimos alguna vez que se recibió un subsidio una federación y dijimos ¿por qué no lo trabajamos como se trabajaba la la reserva por revaluación de activos que se iba descontando de esa reserva cada año la diferencia de amortización y ¿por qué no lo llamamos resultados diferidos? porque en definitiva es un resultado diferido que va todos los años a achicarse en función de la depreciación de ese bien de activo fijo que se compró con el subsidio para que lo que fue un regalo a la cooperativa no le represente después una carga para las próximas generaciones al tener que soportar la depreciación la amortización bueno este es un tema que también está planteado en la resolución 996 y que le dice a las cooperativas y sobre la base de la norma internacional de contabilidad 20 la NIC 20 que la alternativa mejor sería concretamente que se contabilice ese subsidio como un resultado diferido y que ese resultado se vaya bajando cada año para compensar con la amortización con la depreciación del bien en que fue invertido eso digamos sería la parte sustancial de las de las discusiones que que mantuvimos en el seno de la FAPSE y que lógicamente antes de aprobarse la resolución 996 merced merced al digamos la actuación interesante de gente nueva que ha venido en la nueva condición del INAES y que es gente que viene de la profesión y de la actividad de las cooperativas de gente del movimiento que ha estado ahora incorporada a la gestión del INAES y que tiene una visión distinta a la que tienen los funcionarios de carrera administrativa que nunca han sido contadores ni auditores ni funcionarios de cooperativas entonces tuvimos como dijo Martín la buena mano de gente nueva del INAES que nos ayudó en hacer aprobar con bastante rapidez esta resolución 996 no sé Dante si vos que tuviste participación en estas discusiones querés complementarme querés agregar algo porque desde el punto de vista de los aspectos específicos de la resolución tal vez lo más oportuno sea escuchar algunas preguntas que veo que hay algunos participantes que quieren hacer consultas gracias Rubén si me permitís Carlos yo simplemente diría que habida cuenta de la hora habría que pasar como bien dijo Rubén a las preguntas pero aprovechando que se me invita a formular un comentario no entraría en la parte técnica si en la parte conceptual creo que lo importante y fue destacado tanto por de la BESA como por Mazón es que se ha logrado con gran esfuerzo que esta resolución evidencie primero un reconocimiento aunque no fuera integral pero significativo de que la cooperativa tiene una naturaleza jurídico económica que le es peculiar y que esa naturaleza también debe transmitirse a los estados contables que la representan y lo segundo no ya conceptual sino legal es que se reconozca que hay una disposición legal que expresamente adjudica a la autoridad de aplicación de la ley la competencia para regular en materia de la presentación de los estados contables creo que estos dos son aspectos relevantes que conviene resaltar en relación con todo lo que hemos escuchado de las exposiciones de Martín y de Rubén bueno muchas gracias Rubén muchas gracias a Dante por todas estas aclaraciones y damos paso a la posibilidad de preguntar de pedir aclaraciones y de opinar también porque como bien dijo Martín se llegó hasta determinado punto en modificaciones hay cosas que han quedado un poco oscuras cosas que quizás haya que mejorar revisar en este diálogo con la profesión contable si alguno quiere hablar yo diría que abra el micrófono y lo exprese directamente si son demasiado nos vamos organizando mejor yo tengo consultas más que nada no sé si las puedo hacer ahora dale dale Valeria bueno empiezo por lo que se habló ahora últimamente después voy a lo más lo que se habló al principio me quedé con esto dando vuelta del ingreso diferido de los subsidios recibidos ¿qué pasa en los casos bueno que se hayan recibido subsidios digamos si los bienes se sigan amortizando con lo que se compró de esos subsidios se puede sacar digamos la parte no amortizada y se mandó se registró contablemente cuando se recibió el subsidio como un como reserva especial en ese caso y las amortizaciones se están registrando dentro del resultado del ejercicio se puede sacar la parte no amortizada de la reserva especial registrarlo en ingresos diferidos y la amortización de ahora en más que baje de esa cuenta de ingresos diferidos o queda así como está yo primero le voy a decir a Martín a ver qué opina porque como yo soy un poco hereje en materia contable la contestación que te voy a dar Valeria tal vez no es muy ortodoxa Martín ¿qué opinás vos del tema quien haya trabajado estos últimos años con el sistema anterior si puede rehacerlo en función de la nueva norma de la 996 que aclara el panorama? Pareciera que legalmente uno no podría tocar la reserva del artículo 42 ese es en principio pero digamos creo que la norma en ese aspecto también debería ser flexible digamos si hay una nueva normativa que no lo contemplaba y ahora sí no le veo inconveniente que uno lo pueda hacer digamos por la parte que queda de las amortizaciones legalmente ahí ya no sé si correspondería el hecho de poder tocarla la reserva del artículo 42 ahí ya no sé Rubén ¿usted qué opina? Sí acá hay dos aspectos vos lo dividís bien lo que pasó y lo que va a pasar con relación a lo que pasó y que ya digamos el excedente estuvo definido etc. tal vez parecería que tocar lo de ejercicios anteriores no sería oportuno no digo yo que corresponde o no corresponde que no sería oportuno pero con relación a lo que viene y no sé si con una buena nota a los estados contables donde se diga que por aplicación de la 996 que aclara el panorama lo que todavía está sin amortizar pasarlo de la reserva especial directamente a resultado diferido y yo en ese sentido teniendo acá un autor de la ley presente de la ley de cooperativas donde habla de qué pasa con las reservas si se pueden tocar o no se pueden tocar también le paso digamos a Dante la pregunta gracias no sé si es una atención o es una una suerte de venganza pero de todas maneras estoy desafiado y creo que todas estas cosas deben ser consideradas y y analizadas con espíritu abierto lo que la ley claramente pretende Rubén y eso es evidente es que las reservas sean intangibles es decir que no puedan ser apropiadas por alguien en ese sentido es claro que la reserva toda reserva en las cooperativas pasa a ser una propiedad social o si prefieren socializada es decir una propiedad que es del conjunto de la de los asociados que forman la cooperativa a lo largo del tiempo no de los de un momento o de otro sino de los asociados que continúan dando sustento a la existencia de la cooperativa a lo largo de su vida lo que no puede hacerse con una reserva es adjudicársela a alguno de ellos o a algunos o a una generación en desmedro de otros pero si dentro de la cooperativa se mantiene este principio creo que la pregunta de la contadora González Harrison es válida en cuanto que nos plantea si esta situación que ahora tiene un tratamiento en la nueva resolución 996 debe ser aplicado y con qué alcance yo creo que es válido su aplicación porque no altera aquel principio que decía al comienzo de la intangibilidad es decir de la irrepartibilidad en definitiva que la reserva beneficie en particular a un socio a un grupo de socios determinados la reserva es de la cooperativa en cuanto esa condición no sea vulnerada creo que se podría aplicar la disposición que la nueva resolución plantea yo además quisiera gracias adelante quisiera la opinión del colega Gabriel Clemente que fue precisamente por iniciativa de él que hicimos esta incorporación en la 996 muchas gracias en primer lugar me acerco mucho más dentro del desconocimiento legal mío hubiese una primera impresión compartida con lo que señaló Martín del carácter irrepartible y la desafectación de la reserva especial para el nuevo tratamiento que plantea la ley los argumentos que señala Dante me parecen sumamente razonables para revel ese criterio lo que cabe acá analizar es cuál es la composición me parece a mí de la de los socios de la cooperativa en el momento de su creación y en este momento actual que puede dar lugar a una cambio en la concepción social y en el resultado que se genere como consecuencia ese cambio que no ha asociado supongamos que en esta significación la amortización de ese bien recibido mediante un subsidio que haga que el resultado de un ejercicio o otro cambie si se considera o no la el subsidio como un elemento que neutraliza la amortización ahí y en la composición de los socios social que tienen los socios que tratan de un momento sea diferente al que existió en el momento de la creación de la recepción de ese subsidio es una duda que se nos presenta la verdad que no no tengo un criterio tomado definitivo pero me parece que ahí se tiene un punto que en cierta manera me genera un grado de duda que por supuesto no tiene ningún grado de entidad en base con respecto a lo que señaló recién darte ¿no? Sí el pensamiento no lo tengo a mí eso es el primer problema supongamos que sea el principal de la cooperativa que es determinante el resultado de esa amortización el subsidio de un puntual reserva para los desafectos empiezas a absorber entonces tener un resultado oportunamente neutralizado tengo un excedente el espíritu es ese ¿no? el espíritu de este cambio es ese claro sucede lo siguiente si cuando se recibió el subsidio hubiera estado vigente la resolución número 26 no hubiéramos tenido ningún problema seguro pero además si nosotros adoptamos ahora digamos una desafectación de parte de ese subsidio es decir lo que falta amortizar del bien hay un elemento clave que es una resolución nueva que sale que le dice hay que trabajar de tal manera y como el bien todavía existe y todavía va a ser amortizado para mí no sería un pecado hacer una desafectación de la reserva que como bien dijo Dante no es que estamos repartiendo la reserva sino que estamos corrigiendo una contabilización que por falta de normas se mandó a reserva yo hice digamos el caso de una federación que recibió un subsidio para un edificio y concretamente se mandó a resultado diferido hace cuatro años cuando no existía una norma y entonces fuimos a buscar qué pasaba con la RT31 etcétera y encontramos una similitud y le aplicamos este criterio que ahora es resolución oficial del INAES así que permítame Rubén yo a eso le agregaría que si se produce la desafectación habría que corregir los resultados no asignados desde el momento en que se produjo la recepción del subsidio a la fecha recalcular la absorción que no se hizo y corregirlo contra el resultado de ejercicios anteriores y eso imputar a la reserva especial y encaminarlo porque para para hacer y si lo entiendo pero sucede que sucede que si nosotros digamos hacemos el recálculo de los resultados de ejercicios anteriores ese digamos este ajuste de ejercicios anteriores tendría que ir en definitiva a la reserva especial no, no estoy de acuerdo solamente para cumplir sí, sí pero en definitiva lo neto que le queda es que les afecta de la reserva especial la parte que queda de amortizaciones la parte que falta de amortizaciones ¿cómo lo hace? si lo hace completo o lo hace por diferencia en definitiva el resultado es el mismo no, no, por supuesto totalmente de acuerdo para ampliar un caso que me ha tocado Valeria es por ejemplo hay una cooperativa que tomó la decisión ya hace tiempo de que el ajuste de capital como pagaba intereses sobre las cuotas sociales siempre en línea con lo que el Banco Nación pagaba ese ajuste de capital tomaba la decisión la asamblea y lo mandaba a la reserva del artículo 42 bajo este lineamiento no, no por más que la RT24 no lo contemplaba se hacía así con la sanción de la 996 lo que hice fue solicitarle que revertieran los saldos de enviados a la reserva del artículo 42 y la mandarán a la columna de ajustes de capital irrepartible acá no caben dudas de que juegan en el mismo signo y no afecta cuestiones de ejercicios anteriores sigue siendo de lo que se llamaría capital propio de la cooperativa pero también lo que manifiesta Gabriel da pie para empezar a pensar un poquito más que el estado de evolución de patrimonio neto no solamente hay que dividirlo en dos como está de un lado aporte de los asociados y otro del tema de reservas y resultados sino cortarlo también en la mitad porque hay decisiones que pueden afectar a socios o asociados de un ejercicio que no están en el siguiente y viceversa este es un caso lo que manifiesta Gabriel porque vos podés estar afectando resultados sobre algo que ya hay asociados que no están más en la entidad puede darse en una cooperativa de consumo puede producirse la utopía de que los que consumen un año no están en el ejercicio siguiente es decir puede darse hasta en los ajustes de la reexpresión ese tipo de cosas cuando uno está ajustando a qué ejercicio se lo tengo que atribuir entonces el estado de evolución del patrimonio ya hay que pensarlo como un cuadrante en cuatro por esto mismo que está mencionando Gabriel no sé si Verónica como auditora del cooperar quiere poner alguna pizca en este tema no no creo que es de mucha utilidad la consulta de Valeria porque las mayores dudas que tenía era cuando hay un cambio de forma en que se registra que fue lo que planteó Valeria si ya lo registré de una forma como con el cambio que plantea la resolución y se dan dos o tres puntos de la resolución de INAES y de la RT51 así que no totalmente de acuerdo con lo que dice yo estaría a favor de lo que dijeron de hacer un cambio y aclararlo en notas correcto César seguir con la conducción sí en realidad ya estamos en una hora cuarenta y dos minutos yo creo que hemos hecho un análisis muy detallado y algunos los puntos neurálgicos están siendo tomados acá dice también está el caso que no fue a reserva especial dice Marcelo Franco queda abierto digamos algunos minutos más y alguno quiere hacer alguna otra observación o comentario hay que preguntarle a Marcelo a dónde fue sino que absorbió dice absorbió directamente se puso el el activo esa es una de las dos alternativas que da la NIC20 directamente mandar los resultados de feridos para luego digamos ir bajándolo con relación a la depreciación o directamente bajar el costo de adquisición del bien de activo fijo es decir suponiendo que compramos un escritorio por decir así que vale diez mil pesos y el subsidio es de cinco mil una alternativa es contabilizar como activo fijo cinco mil es restarlo y la otra alternativa es contabilizar los diez mil como activo y tener el resultado diferido los cinco mil para ir compensando las depreciaciones de esa parte que fue financiada con subsidio no sé si ese era el comentario que directamente bajaron el el costo del activo incorporado hay otras preguntas más me parece no no sigue siendo el comentario de de marcelo franco dice bueno muy bien si no hay ningún otro comentario o duda tengo otra consultita cuando nosotros hagamos referencia en las notas a los estados contables si ponemos rt 51 o 24 digamos esto fue charlado a nivel provincia de buenos aires no sé si todos están en provincia pero estimo que no provincia de buenos aires el consejo profesional no no aprobó aún una resolución respecto a la aprobación de la rt 51 quizás los demás colegios consejos provinciales lo hayan hecho provincia de buenos aires aún no y estaba esperando un poquito ver que que pasara los días para ver que evolución tenía y que reacción tenía la FAPSE respecto a estos cambios que la 996 había incorporado ahora desde el punto de vista de la solución está al alcance de las manos tanto lo que es notas como lo que es el informe del auditor bajo digamos la órbita del ART 37 que es una norma profesional vigente es decir creo que es el inciso 3C de la 37 habla de cuando uno está digamos auditando un un estado contable bajo una normativa emitida por un órgano de contralor y no por normas contables profesionales de la profesión vigente digamos en la 37 en ese apartado ya quedó incluido esta problemática que es algo similar a lo que ocurrió cuando se hizo la revaluación de activos en el año 2018 si no mal recuerdo en donde el INAES lo dio por opción y los consejos profesionales en Buenos Aires lo hacía obligatorio y se trabajó bajo esa órbita estaba la alternativa al principio de hacer tanto notas como informe que se hacía de acuerdo la RT51 aprobada por la 996 y el informe que vaya como de acuerdo a las normas del órgano del contralor sin tener que decir ellos lo llaman sensor el sensor del informe bajo que normas uno hace el informe de auditoría eso lo estuvieron evaluando tuvimos un par de charlas con gerencia técnica en Buenos Aires y terminamos definiendo de que debería seguirse bajo el lineamiento de RT37 mientras uno en el informe menciona la RT37 es plaza amparada dirá Martín esto se digamos relaciona con el planteo que hizo el doctor Cracoña las cooperativas deben presentar sus estados contables sobre la base de las resoluciones que emita la autoridad de aplicación o sea Linaes las cooperativas digamos concretamente tienen que aplicar la 996 de una manera obligatoria para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero del 2022 y de manera optativa antes de esa fecha por lo tanto digamos el auditor basado en la RT37 y tendrá que decir que respeta una norma que fue digamos aprobada por la autoridad de aplicación y que es además por ley 2037 artículo 39 la única que puede dictar normas sobre estados contables de cooperativas si estamos de acuerdo estamos hablando siempre de cuando la cooperativa haga la opción antes del 1 de enero del año 2022 ya después estimo que ya cada consejo profesional va a terminar emitiendo cada uno su resolución pero en el mientras tanto hasta eso suceda digamos la cooperativa está obligada obligada no si hace la opción mencionar que lo hace bajo la RT51 con las modificaciones y aclaraciones que le introduce la resolución 996 del INAES haciendo mención a todo el resto de las normas profesionales que también puede estar aplicando porque puede aplicar la 8 puede aplicar la 9 la 17 la misma la 37 no pero puede haber cuestiones de la 31 todas las que se apliquen las puede mencionar con esa aclaración y el auditor puede hacer también un párrafo de énfasis que si bien no está aprobada por el consejo profesional la cooperativa ha optado por aplicar anticipadamente la 996 y lo hace bajo el formato del sensor de la 37 y ese párrafo que yo les digo creo que es el 13 el apartado 13 que habla lo hace en base a las normas contables técnicas del órgano de contralor bueno gracias perfecto y entonces supongamos si alguien opta por aplicar la norma anticipadamente hasta cierre diciembre 2020 en el informe de auditoría deberían ir los requerimientos legales informando también los anticipos realizados al fondo de educación cooperativa ¿no? exacto si la cooperativa va por la 24 el informe va por la 24 y la 24 y la 247 bárbaro gracias bueno muy bien no quiero cortar si alguno tiene algún otro comentario duda que no quiere llevarse a la almohada hoy y si no lo dejamos para otro día bueno podemos decir algo podemos decir algo que además de hacer llegar el material que expuso Martín estamos siempre dispuestos a y Valeria lo sabe a contestar por mail las consultas que se nos pueden hacer bueno muchas gracias Rubén muchas gracias Martín muchas gracias a todos los que participaron muy especialmente a Martín por el trabajo minucioso que realizó que lo valoramos todos los que nos dedicamos a comparar resoluciones y modificaciones sabemos lo trabajoso que es eso y lo has hecho muy bien quería simplemente anunciarles que esto como decíamos en un ciclo la próxima en la próxima encuentro nos vamos a dedicar a la resolución 485 el 21 que es la resolución que establece todo el tema de las asambleas virtuales que aprueba el manual de buenas prácticas para la organización de asambleas a distancia que se también trabaja sobre el tema de los mandatos de los consejeros y los síndicos sobre el voto obligatorio o no obligatorio en las cooperativas de trabajo así que es una resolución muy sustanciosa y después vamos a tener un encuentro sobre una nueva resolución que les invito a todos que estén atentos porque esta semana se va a anunciar la resolución 1000 del 2021 1000 es el número redondito así que se van a acordar que incorpora muchas novedades como las cooperativas de tres asociados las asambleas unánimes la posibilidad de asociación online el recibo de la cooperativa de trabajo y un largo etc de temas muy sustanciosos que nos van a llevar varios encuentros analizables así que todos aquellos que estén interesados manténganse alertas y nos estaremos juntando para revisar toda esta normativa porque es un año muy es un año que ya ha sido y va a ser muy rico en normativa y tenemos que estar atentos en todo ese proceso así que bueno nuevamente muchas gracias a los que han contribuido con esto es un espacio de contribución voluntaria que están haciendo profesionales destacados y compartiendo con nosotros estos procesos de aprendizaje y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta iniciativa de cooperar bueno muchas gracias por la paciencia también gracias nos vemos chau gracias chau gracias chau gracias a todos chau 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 Gracias.